La confirmación es la base del partido, lo mío es el ofrecimiento concreto que hay para ocupar un lugar en la lista de diputados nacionales para este año. En primer lugar, agradecer a todos aquellos compañeras y compañeros que han manifestado el apoyo y la posibilidad del consenso para participar en este proceso electoral. Una gran responsabilidad de representar al justicialismo, un gran desafío y creo, como lo venía diciendo en otras notas, la coincidencia fundamental creo que la tenemos que tener desde el justicialismo en la cuestión de hablar de la unidad, un proceso de construcción de unidad, recomponiendo por ahí las heridas que pueden haber quedado de otros procesos internos para encarar este proceso electoral de la mejor manera y presentar a la sociedad pampeana una alternativa que sea creíble y confiable y defienda los intereses de nuestra provincia. ¿Sabes quién lo va a acompañar en la fórmula? No, no, eso se está conversando, no tengo conocimiento de quiénes son el resto de integrantes. Se habló de Melina de Luz. Sí, se ha hablado de muchas compañeras, tenemos muchas compañeras con mucha capacidad en el justicialismo. La mujer es muy importante su participación en todos los ámbitos y en la política en particular. Así que espero que el partido, o sea, confío en que el partido va a poner a disposición de la sociedad pampeana a las mejores mujeres que tengamos. En las últimas elecciones legislativas de medio término, el justicialismo provincial solo obtuvo uno de los tres lugares que había para ocupar una banca en la Cámara Baja. ¿Qué piensa que puede pasar este año? Bueno, como te decía, partiendo de que estamos hablando de unidad, de una unidad en serio, de una unidad que permita contener a todos los sectores del justicialismo, que permita recomponer estas fisuras que podemos tener todavía en ese proceso de unidad, creo que si nosotros estamos fuertes desde el justicialismo, podemos lograr el desafío de conseguir las dos bancas que estamos necesitando para ir con fuerza al Congreso de la Nación a plantear cuestiones que beneficien a la pampeana. ¿La línea que lideraba el exgobernador Jorge sigue activa? Sí, sí, una de las tantas líneas que tiene el justicialismo sigue activa. Y también la idea es aportar a la unidad en este proceso electoral.